¡Hola! ¿Qué tal? Hoy hacemos unos roll cakes de mango, maracuyá y chocolate. Comenzamos preparando una ganache montada de chocolate negro, ya que necesitará unas horas de enfriado. Vamos a hervir en un cazo los 100 gramos de nata. Apartamos del fuego y se lo añadimos al chocolate derretido, en tres veces, mezclando con unas varillas, hasta incorporarla totalmente. Después, añadimos la nata fría y mezclamos bien. Tapamos con plástico de conservación y vamos a reservar en el frigorífico un mínimo de 4 horas. Ahora, vamos a elaborar una plancha de bizcocho genovés. En el bol de la batidora, vamos a poner las yemas de huevo, los 50 gramos de azúcar, vanilla en pasta o esencia, lo que tengáis. Batiremos a velocidad media-alta unos 4 minutos, hasta que la mezcla doble su volumen. En otro bol, ponemos las claras de huevo y una pizca de sal. Cuando veamos que espuman, añadimos el azúcar despacio. Y vamos a batir hasta obtener un merengue. Añadimos las yemas batidas a las claras montadas y vamos a mezclar así, muy suave, con movimientos envolventes. Después, tamizamos la harina encima y mezclamos de la misma manera, muy suave, hasta que veamos que se ha incorporado toda. Ponemos la mezcla en una bandeja de silicona o de acero inoxidable y la extendemos uniformemente, para que se hornee por igual y al horno. Hemos utilizado una bandeja cuadrada de silicona de 33 centímetros, pero también podéis usar una bandeja de acero inoxidable de 30 por 40 centímetros. Dejamos enfriar. Le damos la vuelta y retiramos la bandeja. Reservamos a un lado y vamos a preparar una mermelada de mango y maracuyá. En un pequeño bol mezclamos azúcar y pectina. En un cazo calentamos los dos purés ligeramente, a unos 40 grados aproximadamente. Después le añadimos la mezcla de azúcar y pectina y dejamos que hierva unos segundos. Transferimos la mermelada a un bol limpio y vamos a dejar enfriar hasta los 35 grados aproximadamente, removiendo frecuentemente con las varillas. Ahora extendemos la mermelada encima del bizcocho de manera uniforme. Dejamos que la confitura gelifique y después vamos a montar la ganache. En el bol de la batidora ponemos un poquito más de la mitad de ganache. El resto será para la decoración, así que lo dejaremos de nuevo en el frigorífico. Batimos la ganache solo un poco para que sea más fácil de extender. Debe estar cremosa pero no dura. Extendemos una fina capa de ganache encima de la marmelada. Y vamos a reservar en el frigorífico hasta que endurezca un poco. Si habéis usado una bandeja alargada para hornear, podéis cortar el pastel en 5 partes. Como la nuestra era cuadrada, pues nos da para 4 porciones. Ahora enrollamos cada tira para formar unos rollitos como este. ¡Gracias! 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 Cuando los tengamos listos, los vamos a guardar unos 10 o 15 minutos en el congelador. Y mientras tanto, haremos una copertura de chocolate y almendra. Deretimos el chocolate a unos 45-50 grados y le añadimos el aceite. Mezclamos muy bien hasta que se incorpore y después añadimos la almendra. mezclamos bien y después vamos a dejar enfriar hasta los 35 grados. Vamos a cubrir hasta la mitad cada pastel con la cobertura de chocolate, de esta manera. Y después vamos a probar. Y después vamos a probar la panza. Y después vamos a probar la panza. Sacamos el resto de ganache del frigorífico y la vamos a batir unos segundos, hasta que tenga consistencia. Con una manga y una boquilla de estrella, colocamos una espiral sobre cada rollito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!